¡Hola! ¿Qué tal chicos? Otra semana más, listos para divertirnos y hacer cosas diferentes. ¿Les parece si vemos qué es lo que nos toca hacer esta semana? Se van a divertir. Recuerden seguir practicando con sus equipos de cómico. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Los veo en la clase Zoom. ¡Bye! Oye, ¿tú sabes qué cosas se venden en una juguetería? ¡Exacto! ¡Juguetes! Ah, pues vamos a jugar Memorama con juguetes. Lo único que tendrás que hacer es darle clic a las tarjetas y buscar el par que le corresponda. Este es un caballito de juguete. Busquemos el otro caballito. ¡Excelente! En dado caso de que te equivoques, puedes volverles a darle clic para que se cierre. Juega con tu mamá, con tu papá, con tu hermano. A ver quién encuentra más pares. ¡Excelente! Ten mucho éxito y nos vemos pronto. ¡Bye!